En octubre siempre se organizan actividades que permitan recaudar fondos que son donados a la Asociación de Esperanza de Vida de Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Celedón. Sin embargo, la tradicional carrera que se hacía con ese fin fue cancelada. En la agrupación están muy preocupadas porque eran muchos los recursos que ingresaban para ayudar a muchas mujeres y en esta ocasión no se percibirán. Este año nos dieron ese aviso, fue un golpe bajo, ¿verdad? Como se dice, porque siempre esperamos por lo menos ese recurso que es lo que siempre entra cada año. El año pasado fue una buena entradita, fueron 2.600.000 que se entró a la asociación. Este año no se va a recibir nada porque siempre es lo que entra es lo que se hace en la carrera. También se recibía de la Feria del Pan. Recuerde que la Feria del Pan lamentablemente usted sabe que el que se encargaba de eso era Melvin, que ya hoy no está aquí con nosotros. Seguro ya eso murió, la Feria del Pan, porque no se retomó. ¿Han hablado ustedes con las autoridades pertinentes, Daniela? Yo fui de Malta Méndez para preguntar lo de la carrera y me dijeron que me iban a dar una respuesta y la respuesta fue que me dijeron que la carrera lo que iba a dejar era pérdidas. Esa fue la respuesta que tuve. Un poco decepcionadas por la situación de la carrera, que fue así, sorpresivamente, que nos dicen muy a distiempo que no se va a hacer la carrera. Y en realidad estamos preocupadas también porque de ayer prácticamente lo que iba a entrar este año para nosotros y para las compañeras, que hay muchas que necesitan muchísimas cosas, de las cuales era el único aporte que teníamos en estos momentos y nos vamos a quedar este año, parte de este año y lo que viene del otro sin ese recurso. A pesar de esta noticia, las integrantes de la asociación continúan reuniéndose. Trabajando en la área que nos reunimos como siempre, cada mes, para poderlos ver, poder participar un poco, en contarlos los que nos pasan durante el mes, verdad, a todas. Pero ahorita este año la asociación no ha tenido actividades, como para decir que hemos andado en actividades, no, los hemos mantenido casi siempre de mes a mes. Entonces nos reunimos como grupo, compartimos, es lo que más hemos hecho este año. En la agrupación indican que les hubiese gustado hacer alguna actividad, pero no les ha sido posible. Tal vez sí hemos querido hacer algo de eso, pero no los hemos animado, por pendejada tal vez sea, o porque uno tal vez ve eso tan imposible, poder llegar uno a realizar una actividad, tanto más en apoyo, al menos yo, a mí me daría como miedo, me temen algo y no poder terminar. ¿Cuántos forman parte de esta asociación? De esta asociación somos como 30, somos todavía 30. Como siempre he dicho, hay más, pero que siempre se mantengan en el grupo, habemos 30. Tras la cancelación de la carrera en SNS, buscamos la posición de la vicealcaldesa Magda Méndez, quien nos indicó vía telefónica que se estaba investigando más sobre este tema. Sin embargo, posteriormente no se refirió al asunto.